Rubén Robles Hostos tomó protesta como nuevo secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado Delegación Oaxaca. En una ceremonia realizada en un conocido hotel de la ciudad de Oaxaca de Juárez, durante su intervención detalló que durante su gestión se hará énfasis en reforzar la unidad de sus filas como primer compromiso a través de la voluntad política de cada uno de los representantes sindicales de la entidad. Lo anterior a través del trabajo y en coordinación de los líderes en proyectos políticos, sociales y sindicales. El trabajo, el primero es el trabajo, acercarse a los compañeros dirigentes, manifestarles que uno está a la mejor disposición en trabajar conjuntamente con ellos. Pues uno tiene las puertas abiertas para todos los sindicatos, no únicamente sindicatos adheridos a la federación, sino sindicatos externos. Vamos a trabajar conjuntamente tanto sindicatos FEDSE como sindicatos externos. Esa es la idea de un servidor. Por su parte, Gilberto Sánchez Osorio, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación, detalló que garantizar la estabilidad del empleo en el país a través de la formalización de compañeros que no gozan de derechos laborales, plenos y seguridad social, será el principal reto del nuevo comité, detallando que esa cruzada en la formalización del empleo en su primera etapa ha incorporado a 10.000 sindicalizados del Issste. Así como remarcar que este nuevo modelo económico implementado por el gobierno federal es una forma de darle empleo y trabajo bien remunerado a la población. Es una cruzada que ya empieza a dar sus primeros resultados. 10.000 compañeras y compañeros del sindicato del Issste habrán de formalizarse, habrán de entrar a la normalidad laboral. Esto es un primer paso que habrá de llevarse a cabo de manera gradual por los próximos tres años. También para los compañeros de la Secretaría de Salud ha iniciado un ambicioso programa de formalización en el empleo, seguridad en el empleo, seguridad social, derechos laborales garantizados, con un número de más de 10.000 compañeras y compañeros que en una primera etapa han entrado a este proceso de normalización. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.